Yau, H.B, hasta reunirnos, sabes que el mundo es muy pequeño, para ti y nosotros no existen obstáculos. Recuerda que te dije que eras la única persona que quería en esta vida, aparte de mi familia estás tú. Oye, solo piensa, todos estos momentos y el día que me diste que nunca voy a olvidarlo, sabes que es pa' ti, pa' nadie más. Oye, solo vas a estar pendiente aquí en mi corazón, atentamente, gustamante. Oye, escucha. Solo quiero decirte que sin ti no puedo estar, que tú eres la chica que me gusta, no quiero mirar otra persona con ella porque ella me va a mirar. Yo sé que ya contigo en la vida no puedo tatuar como te quiero, de aquí al infinito, siempre para el cielo. Porque sabes que cuando estás a mi lado me desespero, sabes que tú eres hasta mi mundo entero, te quiero tanto. De aquí para el cielo como seguir, para nunca poder olvidarte, para poder atocarte, para poder hasta amarte. Porque tú eres mi princesa que llegó tanto a juzgarme, pero tú eres esa chica que llegó a adorarme como te quiero. Sin ti mi vida no tiene sentido, te juro que por Dios que me siento arrepentido. Que tengas otro chico que te ves y que te abraza, espero que no toque ni la puerta de tu casa. Yo ya te quería y por siempre te amaría, yo siempre ya cumpliría dentro ya tus fantasías. Solo de tenerte por siempre solo a tu lado, y no quiero ser el tipo que sea fracasado. Sabes que me gustaste desde el primer día, cuando te dije cuando en ese día fuiste mía. Cuando cumplimos de noche todas tus fantasías, cuando me dijiste que siempre ya me querías. Pasaron los momentos, días que se nublaron, recuerdo cuantas veces contigo se enamoraron. Pero voy a estar pendiente ya solo a ti, y recordarte cuando en el día te hice feliz. Ese minuto que me diste y esa hora se pasó, recordando los momentos cuando el corazón llegó. Cuando llegaste a mi pecho y dentro de estrecho, dijiste que mi corazón nunca es estrecho. Tendiente para ti porque me estoy ya recordando, cuando esa noche cuando contigo estuve hablando. Dijiste que yo te gustaba desde el primer minuto, por eso te juro que no me siento tan de luto. Ya sin ti, ya no lo puedo admitir, quisiera decirte de tanto y por hacerte sonreír. Porque tú eres la chiquita que me enamoró. Y recuerdo los momentos vivo el día de hoy, sé que tienes a un novio que no te besa y te abraza. Que yo soy el único que vive siempre en tu casa, que voy a estar siempre presente a cada paso que des. Pero imagínate el minuto que es largo del mes. Ok, oye, esto es improvisado. Atentamente. Bustamante. H.B. Esto es pa' ti. Recuérdalo chiquita. Eres la única que me hiciste feliz. En esa noche de armonía que fuiste mía. ¿Te acuerdas cuando te llamé y dijiste que vaya pa' tu casa? Sí, atentamente Bustamante. Pa' ti chiquita. Lo sabes bien. H.B.